Hola, buenos días. Los objetivos del primer plenario del Consejo Tributario Mendoza han sido, en particular, primero dar información sobre la coyuntura económica y el difícil momento que está pasando el mundo, la Argentina y Mendoza. El Estado no está ajeno a la problemática, así que tanto los municipios como la provincia han tenido una caída en sus ingresos, nos hace duplicar el desafío. El Consejo Tributario Mendoza es un lugar donde se reúnen todos los secretarios de Hacienda y el Ministerio de Hacienda de la provincia para tratar temas específicos de administración tributaria. Hoy se presentaron objetivos de modernización, básicamente, de la administración tributaria, como por ejemplo el MUM, que es el cobro del monotributo, que los municipios pueden hacerlo en forma electrónica, el pago de sello electrónico y diferentes herramientas de pago digital, de que los contribuyentes puedan pagar en forma digital. También se trató, como uno de los temas principales, la conformación de una comisión para tratar el Código Tributario Municipal, armonizado. La idea es poder generar una sola ley con todo el consenso de los municipios que haga más fácil la vida de los ciudadanos de Mendoza y aquellos que quieran venir a invertir a Mendoza. Así que el día 27 de agosto comenzamos a trabajar con los técnicos de cada municipio para llegar a un consenso desde el punto de vista técnico y político para que termine en una ley y podamos tener un Código Tributario único y armonizado.